repite lo que dice es depresión en qué país es que tú más más adicto depresión después quien sigue tú qué mensaje le dirías a gente están solos se sienten solos solo ellos y vengo yo los destinos no los tengo ni a ninguno así es y además tiene engañar a la gente engañar a los médicos buscando que medicina para eso eso vale o no vale como son como todos todos tan solos no se habla son egoístas todos sí y a tono no deprimido no deprimes, ok no deprimes, ok no deprime a dormir no deprime a dormir no deprime a dormir pensando tristeza se muere se muere se echan a la pena ¿cómo? se echan a la pena se echan a la pena no soy de alto donde la están porque yo lo he hecho así tú trabajas tú trabajas mucho con suicidio ahora en suicidio en esta presa fue ya hace rato está tú solo ahí ok a esa gente esa gente que están solo que están con problemas de depresión que tú lo atacas que qué solución tú le dirás a ellos qué deben hacer para quedar libre de eso buscar su conmigo buscar su familia no es que ellos no se sienten amados ellos no se sienten amados ellos no se sienten amados ese error estoy solo tengo alguien ok si deben buscar de ellos claro buscar a ellos familia buscar a la familia para estar junto con la familia pero pero ya con eso con esa solución ya quedan libres de la depresión de ustedes te va todo enseguida si seguro o hay que chate el número de Jesucristo ok así es ok depresión todo no se acabó la función se acabó recoge todo te marcas para siempre el número de Jesucristo para siempre nunca me vuelve este hombre ni familiar es nada esto me es libre ahora por ahí el número de Jesucristo por la depresión por la depresión la depresión que no entiendes no me quiero ir yo sé no te quiere decir yo sé no te quieres ir pero eso no se lo pende de ti ni de mí es lo que diga la palabra de Dios esto me perdonó esto me fue perdonado esto me se reconcilió con todo el mundo todo quedó bien esto me es Jesús lo libera Jesús lo libera está claro eso está claro eso ya sabes lo que vas a hacer ahora que vas a hacer irte para siempre ok nombre de Jesús fuera de este hombre hombre equilibrador fuera de ahí nombre de Jesús mi señor libre ahora fuera de ahí para siempre eres libre eres libre hijo de Dios eres libre la gracia de Jesucristo la gracia de su hermano a ti gracias a Jesucristo dale a la gracia de Jesucristo a ti gracias a Dios atienda a tu hijo atienda a tu hijo atienda a tu hijo gracias a Jesucristo gracias a Dios